muy buenas soy vuestro amigo vecino el Darkgame46 vuestro youtuber de confianza de cárcel de más gente y peor persona según dicen las autoridades en Darius bueno vamos hoy a por el final del juego de Infernax nos vamos a derrotar al jefe final y como veréis pues logramos uno de los varios finales que tiene el juego tiene desde juego de finales malos malos porque tomas todas las decisiones peores imposibles luego el bueno bueno el que lo haces todo bien ayudas a todo el mundo y se saca no lo he logrado me he sacado lo que yo considero uno intermedio que ayudas a mucha gente pero hay algo que me equivoqué sin quererlo realmente fue sin querer eso es un pequeño defecto que le que le encuentro al juego que fue cuando me cargué sin querer el cofre y me llevé el dinero del monasterio al principio del juego porque por lo visto eso hace que no haya podido avanzar más por eso yo pensaba a veces me faltan cosas no encuentro gente y el mapa ha estado hecho y creo que es debido a eso como abrí eso y es una parte que no hice bien no obré bien no me ha dejado sacarme otro final así que me he sacado un intermedio y nada bueno espero que os guste y nada seguimos ya pronto con otro juego así que nos vemos espero que lo pase bien vamos a seguir justo después de donde lo dejamos después del castillo ese este último castillo donde estaba el queruín que la verdad es que fue mucho más fácil de lo que de lo que me esperaba de hecho ha sido el el jefe más fácil con los que he luchado al menos para mí el problema es que vale debería volver debería volver sobre todo porque si veis aquí abajo donde estoy ahora en el monte Katska justo abajo hay otro camino que tendríamos que ver y además hemos de explorar zonas que nos faltan que hay unas cuantas así que bueno a ver si puedo llegar sin morir vale vamos a farmear moneditas otra vez y para abajo vale a ver me tengo que curar un poquito vale ese es donde estoy tenemos que bajar un poco más aquí me hacía falta bien ostras aquí hay algo es verdad había algo de la contraseña y yo no he logrado ninguna contraseña por aquí que raro a lo mejor me lo dan en otro sitio donde es esto justo aquí en la esquinita esta es verdad que aquí faltaba una contraseña pero que no la tengo no he encontrado con nadie por ahí que me pudiera dar ninguna información ¿no? como vale en teoría ya es por aquí ¿no? ah claro ahora ya está claro ahora puedo ir aquí que antes no podía claro ahí está tengo como todos vale aquí hay una palanca que también me había encontrado ya en otra zona pero con los ataques que tengo yo creo que no los puedo usar aún ¿no? a ver porque tenía que hacer así y así pero me tendría que parar y esto no puedo pillarlo aún lo cual esto de momento creo que es imposible ha de haber algo había habido un tío que decía en uno de los sitios recuerdo el otro día ayer que que había pájaros que podías hacer que apretaran palancas o algo así pero vamos que ahora mismo es imposible pero había otra no me equivoco justo aquí con lo cual esto y esto todo el día no se podrá hacer yo creo así que nos queda por mirar esto y la parte de aquí abajo del cementerio interesante pues entonces vamos a probar primero vale vamos a ir a ver digamos esto y podríamos probar primero lo del cementerio a ver qué tal si este sería un buen sitio bueno no sé yo creo que quizá este también ¿no? y desde aquí vamos abajo vamos a hacer eso perfecto perfecto aquí hay este típico que siempre te fastidia vale uy cuidado me he quedado en una zona jodida por estos tíos vale este pegar el saltito este no si me voy a matar me voy a matar cuidado 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 a ver la posada había ah bueno creo que voy camino de de la posada era por aquí no, no está ahí me he equivocado ahí hay algo también tío en la costa de Stormheim pero debe ser la presa no llevo pociones ni nada cuidado ahí pero bueno tengo esto me puedo curar no sé por qué a veces se cura del todo y otras veces no tío ahora se ha curado a toda la vida de golpe toda la pero otras veces no lo hace venga ahí ahí por aquí ¿no? sí bien vale vaya ¿cómo? no aquí vale ahora en teoría vale esto ahora ya debería poder hacerlo ¿no? sí señor vale estos ojos ahí bien hostia lo mismo de antes tío que no puedo no puedo falta eso el pájaro ese que si no no podría hacer esto estas zonas donde estoy llegando son zonas que sin un no puedo llegar por mi cuenta es que es imposible porque este tío no puede o sea puede hacer el dash lateral y el dash para arriba pero ha de hacerlo en dos tiempos no puedo hacerlo a la vez vale bueno de momento descarto esta zona también podría hacer otra cosa a la que lo pienso vale vamos a hacer otra cosa ya que he visto bueno hemos visto esto vamos aquí guardamos hostia es verdad que decía que de noche aquí había los enemigos estaban en el pueblo está todo cerrado esperaciones salió en el dolor oh yeah vamos a acabar con ellos ¿no? vigilaré las puertas mi señor vos pasad adentro a ver ¿qué pasa? si estoy aquí no tenemos suficientes soldados como para asegurar el pueblo pero haremos todo lo posible todo lo que esté en nuestras manos llevamos prácticamente un año así al caer la noche aparecen los monstruos y nadie sabe por qué llevamos todo el año resguardándonos en el monsoleo de noche aunque ni idea de que podamos andar con tranquilidad he estado estudiando la reliquia pero sigue siendo todo un misterio a pesar de mis conocimientos podéis dormir aquí si lo deseáis mi señor la posada ya no es segura la guardia la guardia hace lo que puede pero sin más hombres la situación lo supera voy a por ellos por muy feas que se pongan las cosas el alcalde se niega a mover un dedo es demencial la gente sigue viendo a grupos vestidos de rojo pero no se bajo el amparo de la oscuridad tener la reliquia tatatal qué pasa con la reliquia vale esto solo habla no puedo hacer nada voy a intentar pelearme con con toda la peña hasta los enemigos de fuera a ver qué pasa total Venga Ah, no, no te hagas de día, ahora no Ah, no, quiero ver de noche A ver si averigua algo más, porque no me fío Bueno, voy a hacer una cosa Este me puedo comprar algo, ¿no? ¡Eh! Me ayuda en combate, le gustan los objetos brillantes ¿Será esto lo de la palanca? Esto es lo de la palanca, tío Fijo, ¿eh? El bicho este Seguro Invoca a un familiar para que te ayude en combate Le atraen los objetos brillantes Esto es lo de las palancas, me decía que había un pájaro ¿No? Que le gustaba, a los pájaros le gustaban las palancas Ah, pues Nos probaremos con esto, ¿eh? Mira, había conseguido algo No puedo comprar nada más, pero esto era importante Vale Y ahora otra cosa, probaré Vamos a la posada A ver Sí Sí Y una de maná Genial, ahora estamos a full Guardo la partida Y ahora haré que sea de noche Y a ver qué pasa Es esta, perdón Vale Vale Bien, vamos allá Parece que a los bichos estos Da igual qué Si les ataque o no Estas sí que están abiertas Estas sí que están abiertas Tenía claro que algo pasaría aquí, ¿ves? Qué curioso que estos no se van El alcalde A veces hace falta mano dura Estos plebeyos tienen que saber cuál es su lugar Cerrada Cerrada Yo pensaba que estos ahora A lo mejor Estaban de otra manera o algo A ver ¿Y esto? Comisadme cuando el monstruo haya desaparecido Señor ¿Y esto es nada? ¿No hacen nada aquí? Pues no Probaré de matarlos A ver Ah, pero Sigue No me dice nada especial Digo, a lo mejor sí mató a los tres que había Pero, nah Todo igual No pasa nada especial ahí Con el alcalde tampoco, tío Bien Vale Adiós Adiós Pringao Hostia Se han Han visto y se han asustado De hecho El día que viene Se han cagado de miedo A ver Vamos a probar Toma ya Vale A ver Vamos a invocar al bicho este A ver Que pasa Toma ya Que grande el pájaro Que grande el pájaro, tío Ya hemos descubierto algo Bien Y sigue conmigo, eh Además No sé Hasta cuándo Bien, bien Fantástico Míralo Ojo, eh Hostia Pues está muy bien Ah, claro Y las monedas las recoge Qué gracia A ver Qué pasa aquí Eh, jeje Aquí hay una puerta A ver Cuidado Un forastero En estos tiempos que corren No suelo ver muchos Que os trae a mi humilde morada Cómo matarme Qué absurdo Soy indefensivo No podéis perdonarme la vida Sí, hombre Era el hijo, ¿no? No me he cargado al que era Buah Creo que la he liado, ¿no? Buah Buah Tampoco me mata el fuego Ahora que lo veo Vale Regresa para ver a Caroline Vale Que sí, está hecho Está hecho Aquí ya no hay nada más En teoría Ahora sí que el mapa aquí Está ventilado Vale Entonces Ahora sí que Tengo que elegir O pico O cementerio O hacia Tohan Pero bueno Vamos primero A hablar con la tía esta ¿ No hay otro No hay tía, no hay tía, no hay tía, no hay tía No hay tía ¿Dónde estaba esta? Que me acuerde yo. Aquí. No, no, no era esta tampoco. A ver, nunca me acuerdo. ¿Pillar una poción? ¿Que me la había gastado? Mmm. A ver, ¿dónde era? Hostia, ¿y este? Necesito vuestra ayuda, señor. No puedo dormir. Los demonios me atormentan en sueños. ¿Puedes ayudarme? Sí. Tendréis que sumiros en un trance onírico para viajar por mis pesadillas. Deis un elixir para empezar el proceso. Avisadme cuando tengáis uno, señor. Tiene un elixir. Vale. Voy a guardarlo. Hay cosas nuevas. Y ahora, hay que encontrar. A ver, ¿dónde era? ¿Dónde estaba la... La tía esa. Eran esta. Aquí. Precioso. Horrenda criatura, mi señor. Oh, gracias. Nos habéis hecho un gran favor. A mí y a mi familia. O daros algo de oro como recompensa. Acepta el ruego. Vale. Hombre, 300. Genial. Claro que me va bien. Faltará un poquito, creo, para... Ahora, espérate, porque ahora como he ayudado a esta tía, a lo mejor en la guardia me dan otra algo más. Alguna misión, ahora sí. A preguntar. Pues todavía no. Aquí hay uno y aquí había el otro, ¿no? Nada. Todavía no. 600, para tener otro corazón, pero... Espérate, es que también tengo que mejorar cosas aquí, ¿eh? Ah, vale, vale. Esto ya me gusta más. Vamos a mejorar nuestra arma. Bien. Una maza plateada e impregnada de magia. O sea, esto a lo mejor le hace más daño, ¿no? A los bichos. Bien. Me falta dinero para lo otro, pero bueno. Vale. No sé si tendría que haber guardado. Y no sé dónde ir realmente. ¿Qué zona hacer ahora primero, eh? Estoy, pues, de al paso de Rohan. Ay, de Tohan, de Rohan. Sí, hombre. De los señores de los anillos. Al cementerio, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Que yo me aclare. Realmente lo tengo bastante cerca todo. Podría también intentar cargarme al bicho este de Apple. A ver. Podría intentarlo ahora que tengo esta arma nueva. A ver si ahora estoy más fuerte. Lo guardo aquí. A ver. A ver. Invocando al pájaro que me puede ayudar también. A ver. Vamos a probar. No sé si lo ganaré. Pero bueno. Hay que intentarlo. A ver. Venga, vamos allá. Oh, oh, oh. Estoy por el pájaro, ¿eh? No sé si lo ganaré. Oh, 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 oh. Playla. No sé si lo ganaré. No sé si lo ganaré. No sé si lo ganaré. Holiday. Ah, oh, oh. Se lo carga él, eh, tío Cuidado porque Se lo carga él, eh, tío Se lo dejo al pájaro Se lo dejo al pájaro Que caiga para contar más con él Venga, venga Ya no me queda más pájaro, tío Ya no me queda más Ah, mierda Mierda, no puedo, eh Aún no puedo Ah, qué lástima, tío Se queda dos, eh Ni más ni menos, eh Pero yo, claro, ya no tengo vida Ni tengo nada Imposible, tío Que no sé dónde darle No sé dónde darle Hombre, el pájaro me ha ido muy bien, eh El pájaro va muy bien Pero claro Ah, pero ahora no Porque no tengo ni pociones Ni nada, tío Vale la pena No, no, no Aún lo veo jodido Realmente Si hubiera otra de poción Ya está, ya sé lo que haré Claro Ya sé cómo cargármelo Espérate Continuar Claro Ya veréis, ya Eh, me lo voy a cargar seguro ahora Me he dado un golpe Vale Y ahora Voy a la posada Espera aquí, ¿no? Y compro otra De Para pillar el Maná Y con esto me lo cargo Yo creo que sí Yo que con esto me lo cargo A ver Vale Vamos a probar Me quedo una poción de vida Pero es que se ha quedado a dos toques, eh Realmente Eh Si lo hago así Yo creo que se puede Vamos a intentarlo Venga, va Serían como tres tandas de maná Con lo cual lo puedo invocar Dos o seis veces al pájaro ahora A ver si va bien A ver si lo logramos con esto Venga, va A ver Mierda Todavía no lo hemos dado A ver No hemos quitado nada de vida Pero bueno ¿Esto qué es? Venga, ataca Acaba de quitar uno Vale, es que ya lo veo Es que es donde Ya sé donde hay que darle Ahora acabo de ver Donde hay que darle Hay que darle en el pecho, tío Y yo no sé ¿Qué estaba haciendo? Hay que darle en el pecho, tío Vale, cuidado Este pájaro es la hostia, tío Uh, cuidado Vale, es que si me mata Estoy jodido No puedo arriesgarme tanto Ah, qué putada Putada es esta No te creo Mierda Esperaré a que baje Y aún tengo un ataque De maná De pájaro De este Lo tengo que resistir yo Y no morirme Vale Vale Voy a dos toques Y el a tres Venga No salga Má Bien Lo que pasa es que Me estoy gastando al pájaro Para nada Bien, bien Está a dos Cuidado Bien Ahora lo invocaré Cuando Voy a dos toques Yo, eh Cuidado la cosa Tengo que vigilar Yo por la vida Vale, espero Vale, va Venga A por él Va Ataca Vale, bien Si me pongo en una esquina No me hace nada Está a un toque Con lo cual Puedo invocar a uno A un pájaro Está muerto Este bicho está muerto Ya Sin el pájaro Hubiera sido muy difícil Porque atacar ahí En esa zona Es muy jodido Ya está El pájaro Es la clave Lo ha hecho el todo Ahora sí que ya está muerto ¿Muerto o qué? Logro desbloqueado Call from the grave Bueno Hecho Reyes al pájaro Muy bien Amigo mío Entonces Ahora vamos a Pillo esto Tendría que ir a una posada Para recuperar las pociones Vale Y ahora puedo ir a buscar a la A hablar con esta La del pueblo este La Venga hombre Pero baja Aquí Venga Ahora sí Hablo con la mujer Creo que era En esta casa Al fin se ha hecho justicia Para mi esposo Os lo agradezco Mi señor Tomate esta pequeña muestra De mi gratitud ¿Quién me ha dado? 300 Muy bien Sí, sí, sí Genial Aún me falta Para el corazón Y tal Pero bueno No pasa nada Guardar Y ahora iré Primero Creo que La zona del cementerio Voy a apretar la palanca Ahora que estoy por aquí A ver Estoy bastante cerca Así que iremos primero A la del Cementerio Que más da Un sitio que otro Venga vamos Ahí que había Me acuerdo Es que me acuerdo Que había aquí Un flipado De estos También Es verdad Ah vale Es verdad El de El de Las alas Imagínate Bien Vale Vale Venga Somos máquinas de matar Justo ahora Ahora se hace De noche No pasa nada Vale Por fin Nos hemos cargado A ese bicho Que tenía La espérida clavada De no haberlo Podido matar Ayer Pero es que Estaba claro Que Aclaro Que con el pájaro La verdad Es que está Muy bien Tenerlo Creo que está Muy OP Vale 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 Voy a cargarme a este Y ahora Invoco a mi amigo Perfecto Ya se lo carga Me trae la moneda Ojalá Todo el rato Poder ir con él Vale Pues estamos En una zona nueva Que hay un castillo Cuidado Toma ya Un castillo Cerrada Amigo Espérate Bueno Pero Está bien Porque Tenemos aquí Un punto De guardado Que ahora Para poder Venir aquí Ya no tendría Que hacer Más historias Vale Pero está cerrado O sea Todavía aquí Nada Me dicen No Bien Me queda El pico De Katjanto Y Tohan Voy a ir A Tohan Primero Bien Vamos a ir Por aquí Arriba Voy a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Voy a pillar esto. Venga, voy a pasar de estos ahora. Ah, este era el hombre lobo, tío. Bueno, también ahora me lo podría cargar, yo creo. Creo que con el pájaro todo y tal, me lo puedo cargar. Podemos probarlo. Cuidado, cuidado, cuidado. Me quedo aquí arriba y dejo que se lo cargue él, que lo haga todo. Estaría bien, ¿eh? Ya vea, se lo carga él, ¿eh? El pájaro está muy OP, ¿eh, tío? ¡Hostia, vaya a pasar! ¡Ese no lo esperaba yo, eh! Engañamos aquí un poco. Quiere huir, no puede. ¡Hala! Muere, tío. Lo del pájaro es tremendo, tío. O sea... Le agradezco que me hayáis liberado de este tormento. Con mi último aliento abriré el camino. Gracias, chaval. Eso es lo que yo quería. ¡Va! ¡Venga, lobo! ¡Toma ya! Creo que ya está bastante muerto. Pues el pájaro se ceba con él, ¿eh? ¡Tío! ¡Vale! Aquí hay un camino... ¡Pare, hijo, que si yo no le estoy haciendo nada! ¡Qué pájaro! ¡Bien! ¡Ah, amigo castillito, eh! ¡Que hay un castillo! ¡Ajá! A ver qué hay. Mausoleo de Patrocín. Cuidado. Keep off my grass. Here lies the body of Michael Senna. Intergalactic Space Ninja. Esto debe ser algún... Debe ser o los creadores o mecenas del juego. Vale. Sí, sí. Está muy bien esto. Este detallito, ¿no? Pero está todo en inglés aquí. Aquí sí que no han... Lo han dejado en inglés. Supongo que muchos de ellos... ¡Hostia! ¡Qué bueno! Están todos. Pulsar. ¿Qué pasa aquí? Game Wizard. Insert código. ¡Ostras! Siente el poder. ¡Qué fuerte! No tengo código, tío. ¡Qué bueno, tío! Muy buena está. Muy buena en el juego. Bueno, a ver si lo averiguamos. ¿Cuál es el código? Más adelante. Está muy bien, ¿eh? ¿Qué detalle del juego? Sí, 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 sí. Me ha gustado mucho. Vale. Vamos a ver... Aquí. Vamos a salvar a este. Ya no he podido. No llegué a tiempo. Lo siento, chaval. A ver. A ver. Que no me quede ningún hueco. Me cago en. Me ha quedado uno. Sí. Qué bueno. Me cago en el juego. No. Ahí. No. 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 ¿Qué le pasa a Gregor? ¡Ah! ¡Aquí era Gregor! Es verdad. El todopoderoso me ha traído hasta aquí para obrar su voluntad. Haceos a un lado. Yo me encargaré. Venga, hazlo tú, Gregor. Déjame por descansar un poquito. Bueno. Gracias a los cielos. ¡Estáis vivos! El trabajo de nuestro salvador ha concluido. He de irme. Debo purificarme. Gracias, Gregor. Venid a verme a la capilla, señor Dart. Hay asuntos importantes que tratar. Muy bien, ¿eh? ¡Hostia! ¿Solo me dan 50 monedas? ¡Qué miseria, tío! Bueno, pues nada. Vale, lo que pasa que yo... Sí, sí, sí. Es que quería todavía ver cosas. A ver. No he podido... Y ahora, claro, lo más cercano que tengo a esa zona. Para volver... Bueno, sería esta. Aquí, ¿no? Esta. Venga, va. Guardo. A lo mejor hay un punto de guardado allí y como no acabo de ver el mapa... ¡Ah, ya! muy bien sí, ya estoy, ya ha llegado, ya ha llegado bueno, ya ha llegado casi, venga, toma el amanecer de un nuevo día aquí está, se ha quedado el lobo ahí la piel del lobo se ha quedado ay, mierda, viento amigo, siempre llego tarde venga, hombre, chaval no, pues no, no hay nada hay un camino, hay un punto rápido, ni nada voy a volver a la capilla, a ver, puedo hablar con él ahora incluso si ganáis esta batalla el mal no resultará derrotado aún para acabar con este ciclo de calamidades debéis destruir el Azacel Azacel el caído para enfrentaros a él necesitaréis grandes conocimientos de demoniología así que tendréis que traerme el tomo maldito vale, vale, el tomo maldito supongo que será supongo que será este no sé si lo puedo pillar ahora claro, si lo pillo ahora, dejo al pueblo vendido es que lo dejo a su merced voy a hacer una cosa antes de pillar el tomo vale 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 ahí Es que otro corazón Vale 600 Una pasada Esto sí que lo puedo comprar Otro más Pues esto sí que me interesa También Ahora puedo pillarme otra poción Tengo dos de vida Pues pillar dos de vida Dos de maná Vale Bien, bien Pues antes de hacer eso De la relica Porque creo que Me da la sensación Viendo como va el juego este Que es un poco a broncete A veces Cuál es decir Es que tomas Me da miedo Que si me llevo el libro Atacaran al pueblo Y me quedará así Y morirán todos Es que me da esa sensación Así que primero Voy a ir a esta zona Del pico de Catllanto Porque a mí me da Que ahora que puedo Ir hasta allí Voy a ver si hay algo Especial Vale Por aquí Por aquí Sí Esto es Catllanto A ver un momento Misiones Poso poseído Encárgate del hombre Poseído en Darso Es que no sé Cómo hacerlo Es el único Que no sé Qué hacer Aquí aún O no puedo abrir esto ¿Sabes? Supongo que necesitaría Una llave Pero es que tampoco No sé dónde estaría Esto se me ha quedado Un poco rayado Ahí pendiente No sé No sé qué tengo que hacer Ahí Pero bueno Vamos a esta zona Lo de las monedas También estaría bien Que Ostras Que no tuvieras Que no se fueran Para el otro lado Como que se atraeran Hacia el personaje Final Veis Lo que os digo A ver Si al final Ya lo has matado Y lo vas a pillar Tampoco hace falta Que Que te hagan Perder el tiempo ¿Sabes? Vale Aquí está la tienda De la otra tía Ya justo ahora Se hace de noche Aquí Bueno Pero así Bien Vamos a invocar Al amigo Que esto ha sido Vamos Este es clave Es que este pájaro Es La clave Tío Es que es una pasada Ahora pelear así También cuando Pelé contra Los jefes Del juego Todo es mucho más fácil No sé si demasiado Tendrán que hacer Un parche O algo Para quitarle Un poco De poder Al bicho este Que mira Mira Si es que Se lo destroza todo Y al final Cuesta 4 de maná Que tampoco Es una locura Uy Cuidado Esto se rompe No le contéis a nadie Que estoy aquí No le contéis a nadie Que estoy aquí Hijo ¿Quién es este? Hansel Ah es Hansel Apuesto El que nos dio La contraseña Tío En la otra El anterior Este episodio Vale Aquí Cerrado Sin contraseña No se pasa Tío Y lo de las contraseñas Es que me tiene rayado Vale Vale Venga 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 Ratu Vale Vale Seguimos Eh Cuidado Cuidado mi señor Es una artimaña Oh Vale Yo también sé hacerlo Eso Cuidado conmigo Chaval Bien Cuidado 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 ¡Cuidado! ¡Dónde está el pájaro, tío! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Bien! Os agradezco la ayuda. Permitidme recompensar vuestra generosidad. Ah, este hechizo podría ser útil en vuestros viajes. ¡Oh! A ver, a ver. ¡Eh! ¿Y esto? Invoca a dos. ¡Joder! O sea, ahora ya son dos, tío. ¡Hostia! Esto se pone muy interesante, ¿eh? ¡Madre mía! O sea, ya no es con una, no, dos. ¡Buah! ¡Pantástico! Yo encantado, ¿eh? A ver. No sé si tomarme... Voy a esperar un poco. A ver. No le puedo... Y... ¡Ahí ya no está, ya no está! Vale. Pues seguimos, ¿no? Ah, vale. Esto se rompe, ¿es verdad? Vale. A veces no parece muy difícil. Si no hay enemigos. Tampoco tiene mucho... Mucha historia, ¿eh? Vale. Ahora sí que... Claro, es de uno en uno. Pero bueno. Esto se da bastante... Se va bastante bien. No es difícil, realmente. Vale. Pues seguimos. Cuidado. Vale. Hay un punto de guarda de aquí. Sí, ¿verdad? Que no me mate, tío. Bien. Qué pesado soy. Ahora. Bien. Vamos a guardar. Que se viene el último... Creo que es el último castillo ya. Ah, bien. Me queda una poción. Eh... Para usar con los pájaros. Vale. Ahora que lo pienso, como estoy aquí... A ver... Podría hacer una cosa. Voy a irme a la posada. Un momento. Y compro las... Bien. ¿Puedo ver una cosa? ¿Mejora cuánto es? Estoy casi a una ya, ¿eh? De poder mejorar. Vale. Voy aquí. Me compro... Tengo dos de estas. Compro dos de mana. Compro otras de mana. Genial. Y ahora sí. Voy así. ¿Qué hago? Estoy tonto, tío. Vale. Ahí. Hostia, lo bueno es que te siguen, ¿eh? Los pájaros. Qué gracia. Vale. Ahora sí que lo voy a guardar. Vale. Venga, vámonos. Bien. Oh. Atacad. Wow. Bueno. No veas con el bicho, ¿no? Vale. Aquí necesito... A ver. Wow. ¿En serio? ¿En serio? Va en serio, tío. No. ¿Qué está haciendo, tío? Madre mía. He empezado fatal. Vale. A ver. Esto es lo que quería hacer. Pero bueno. No me ha salido. Ah. Vale, 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 vale. No voy a gastar nada. Casi que ya que quiero morir. Va a morir. Porque tal y como lo he hecho, fatal. Bien. Seguimos. Claro, ahora lo que pasa es que aquí tendré al tío este. Vale. Ya está. Realmente no es difícil este tío. El problema viene ahora. ¿Qué si no lo hago bien? Vale. A ver. Ahora, claro, y aquí... Hay que ir con mucho cuidado porque, claro, cuando esto se va... Vale. Esperar al máximo. Ahí. Vale. Bien. Wow. Está lleno de cadáveres esto. Aquí sí que podría hacer eso, ¿eh? Tío, pero... Tío, pero... A ver. Escúchame. Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. A ver. Es que si no lo hago así... A ver. Claro. Lo único que consigo es que me pinchen. A ver. Bueno. Por abajo hemos de ir. Así que vamos a probar primero por aquí. A ver. Voy a sufrir, ¿eh? Esta zona vamos a sufrir. Vamos a sufrir, pero no está escrito. No. 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 vale hombre otro amigo vamos primero a este vale bien, bien hecho ahí el ojo bien, una llave genial ahora aquí vale bien por abajo primero a ver ahora cuidado aquí, a ver qué pasa cuidado yo no quiero gastar ni pociones ni maná para los pájaros no vale el problema es que estos ojos son una mierda de pesado pero estoy muerto tío claro, se podría atacar desde arriba siempre, eso es verdad venga, me voy a tomar una poción necesito la poción sí o sí si no estoy jodido esto ya no sé quién es esto es nuevo a ver, no pero dale ahí o mío, dale ahí uff, cuidado pasamos de todo quizá vale pasamos de ellos sí SS estaba comprobado tengo dos llaves locura máxima esto ya vale, vale no pasa nada sí vale, bien aquí uff madre mía estoy bueno aunque lo pienso ahora que lo pienso mejor gastar el maná tío para la vida porque cuando encuentre un punto de guardado espero que lo haya claro hostia y ahora claro por aquí por aquí oh venga arriba me cago me cago ya le voy a subir ahí tío es que me van a matar ya putra estoy muertísimo si no paso esto ¡buah! estoy muerto, la he matado, tengo que hacerlo todo otra vez pues nada, vamos va venga, no la líes, no la líes bueno, a ver, está claro que de ir por abajo primero, porque es donde están las llaves si voy para la derecha, ahí no haré nada pero tío ya está, pues ya está, ya está nada, si ha perdido aquí una vida, estoy jodidísimo ya esta zona es horrible, pero horrible mira, es que cada vez, es que solo que me toque una vida estoy y con el escudo me tocan estas cosas voy a poner una cosa bueno, voy a hacerlo todo otra vez yo por mi cuenta, porque si no esto va a ser muy difícil y voy a ser muy pesado con esto, así que no pasa nada, ya lo dejo aquí y seguiré, cuando haya terminado de pillar las llaves y salga esa zona, volvemos hasta ahora amigos bueno, pues ya hemos pasado esta zona, después de cuatro intentos, pero veis que otra vez vuelvo a estar sin corazones, porque me los he gastado todos pasando por aquí, esta zona es horrible, o sea, está hecho con mucha maldad ahora falta que, ahora espérate, porque falta que sepa donde tengo que ir ahora yo supongo que es por aquí, porque es el único sitio que me parece que queda, pero el problema es que ahora como me maten ahora aquí estoy muy jodido entonces no sé si lo que voy a hacer es que estoy a cero de corazones, voy a hacer una prueba y voy a ir afuera del castillo primero creo que va a ser lo mejor, grabamos con las dos llaves ahí, ahí vale uff, madre mía vale, vale, y este está aquí vale, no pasa nada muerte, destrucción, perfecto perfecto pues sí, va a ser lo mejor, veis, salimos guardamos, damos a full mejora, y además puedo mejorar pues imagínate perfecto, al final, todo ha salido bien y guardamos partida, ya las dos llaves, ya no tengo que volver a por ellas más, eso ya está garantizado y vuelvo a estar a tope vale, genial esa zona es jodida a ver ya, vamos a por él no se mueve bueno, me lo ha puesto fácil a ver venga va yo creo que de un salto ahí no llego, eh pero bueno voy a cambiarme por la vida, por si me hace falta bien y ahora aquí es donde tengo yo la duda si llegaremos si, si, perfecto, llegamos vale ahora aquí a ver uff vale bien la primera puerta se abre aquí hostia mira el asqueroso ese esto, que no se caiga ahí abajo, eh que cabrón estos bichos, tío lo sabía vale, vale, no pasa nada vale, bien pero no son difíciles estos son muy grandes y tal pero nada no son complicados, eh vale pues vamos aquí y no sé si hay algo no a ver y supongo que me tengo que quedar aquí y vale bien hay que ir combinando ya con los ataques estos, eh esta zona voy a curar un poco vamos a por él vale, bien esto depende de cuando hagas el salto no te mata vale, bien guau, aquí está ya esto destripado, eh hostia, me ha dado he chocado contra él, creo vale, bien hostia bien va son como como bichos como demonios pequeñitos, no esto uy, cuidado vale espérate que mala hostia tiene todo esto, tío en serio uy, claro cuidado vale espérate venga, venga, vámonos buah que no que no me he fijado no me he fijado no me he fijado que no me quedaba vida a ver a ver a ver venga, va vamos abajo vale vale bien y no dejo ni una moneda yo, bueno va, tampoco ha pasado nada grave grave bien vale uuuh mamá a ver vale ey, 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 cuidado, 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 que es esto, que es esto, que es esto si caemos ya, si ya, ostia vale, voy a ver que hay por aquí primero un punto de guardado habrá, porque es que no he encontrado ninguno aún, eh nada, cero, ni uno ey, ey, vale mmm un nuevo poder, una nueva habilidad, que ya es la última, eh claro, si es que es la última torre realmente a ver, bendice tu arma con poder sagrado ostia ya está bien, eh tendré que tomar una poción, eh, aunque no quiera estoy jodido o una una, una, una de salud, va van a estamos jodidillos vale, voy a pasar de todo esto bien, bien, bien vamos a ir abajo ahora bueno, fantástico, hombre estoy a un toque ya pues nada, me he tenido que curar y ahí vuelven, sabes pues ya, creo que solo me queda esto y ahora que, como me paso a estos tíos oh, oh, qué maravilla qué maravilla, vale, me quedan las dos de maná, eh pero, lo que pasa es que la vida me lo he gastado todo vamos a guardar me la juego, eh bien, asolaciones alivian el dolor vale bien, aquí con cuidadísimo, eh vale uf ostras, ya hemos llegado, ¿no? vale, pero tengo para soltar a los, a los amigos, eh venga eh, 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 cuidado, cuidado, cuidado ya estoy cagando sueltalos, venga bien, bien 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 si hacemos algo no vale, va vale vale bien no, pero dale, hijo toma, ya toma, ya ahí lo lleva, el mochuelo pero este no es el jefe, eh ahora que lo pienso ya que me he fundido el maná y este no era el jefe, jejeje una cosa, un momento, eh puedo hacer una prueba a ver así tendría que volver, eh jugársela pero es que no me queda salud ah, sí, igual, va vamos a ver me queda maná entero guau, espérate, esto venga venga, ven wow, lo que hay ahí dios con ciento y la madre, tío me van a matar guau venga, va uf vale, ahí los tengo ahí, ahí los quería yo de ahí van a caer más, eh cuidado lo sabía, lo sabía, lo sabía ahí van a caer ah, mierda, vámonos vámonos, vámonos vamos todos asquerosos, tío estoy muerto bueno, va, me quedan dos oportunidades mierda otra vez la he cagado venga, hombre vamos a tu casa le he mandado otra vez, tío muy difícil, eh es que no me quedan pociones es que no me quedan pociones tal muah no 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 ni no ni 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 no paso de él, paso, 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 venga, oh, aquí se viene ya, ahora sí, ahora sí vamos a ver si tengo suficiente con mis amigos, con los pájaros venga hombre no haces nada, no hago nada tío ahí, 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 ahora, ahora wow, estoy muerto no he muerto venga va ay, ay dios, me dan, te matan qué putada voy muy mal, no tengo pociones, no tengo nada no, mierda está como muy atrás, ¿no? púa increíble estoy muerto, no puedo esquivarlo esto venga, tengo que hacerlo todo otra vez, ¿no? hala, pues vámonos a por él y ahora vengo bueno, vamos a ver si lo conseguimos no tengo suficiente maná ahora, ahora, a ver voy a protegerme primero y ahora, a ver venga, hombre, vamos a sacar esto es un poco tarde pero bueno sobre todo el fuego, tío que no me dé, que no me dé, que no me dé ya me da, ya estoy jodido, estoy muerto es que si me da, mierda hostia puta tío, pero ¿por qué me da? venga, va, otra tanda de pájaros lo he dado dos veces doy, ahora al revés a ver, ¿por dónde sale? vale, vale cuidado dale, dale pero dale, otro pájaro porque no le da, tío este tonto está costando, es que no le puedo dar va, va, a ver toma, ya estoy aguantando como puedo salgale ahí venga, venga, va está jodido el tema wow, 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 wow para, te queda un toque sí, para mí también no te queda un toque ese es el problema no te queda un toque no me des gracias pájaros, gracias pájaros, mirar cómo estaba, es que además como sin pociones, siempre llego sin pociones, castillo superado vamos, bien 3000 de experiencia imaginaos que ahora me caigo en la lava pues ya está, ahora sí, tenemos la puerta abierta toma ya voy a pillar E con esto, esperate, es una manía ya sabéis pillo esto, me voy aquí vale, ahora sí que creo que debo pillar el libro y ahora además puedo comprar un corazón, que es algo que me faltaba esta zona, si no me equivoco pues sí bien tenemos cuatro pues ahora con todo esto así que, ah y además puedo hacer mejora pues visto lo visto, pues que no sé, realmente salud mana su hermana me sube a un punto, tampoco me resuelve nada, vamos a subir la salud guardo y ahora está guardado vamos a ver si me dejan llevarme el libro al otro tío me dice lo mismo hay que creer que esta riga, pero no la puedo, menos la puedo llevar hay cosas que tengo ahí aún intriga porque hay puertas que no puedo abrir porque me falta una contraseña y no sé con quién me falta hablar realmente en este pueblo ya cosas que me faltan y no sé por qué a ver a ver una cosa ya que estoy aquí a ver qué hay aquí total, como mira, puedo incluso guardar aquí por si acaso porque es que parece que hay algo amigo uuuh ostras, palacio sumergido y esto voy a adivinar cuándo va bien ostras, pues mira, esto ni idea al agua, chaval a ver bien no hay nada por aquí pero esto no es un castillo en sí, ¿no? creo uy, cuidado el ataque caía encima mío a ver vamos aquí abajo primero a ver qué hay, ¿no? una llave pues sí, sí hay algo más aquí a ver vale antes de ir ahí no, esto no, tío oh, cómo lo odio esto vale interesante porque claro ahí hay algo vale no mierda la he liado bueno el ruido de la lanza esta, tío es súper bueno voy a pasar de esto un momento a ver un momento perdón aquí no hay nada ¿no? a ver mierda mierda me voy al agua me voy al agua me voy al agua bueno, no pasa nada a ver voy por abajo también creo no no, tío voy a intentar otra vez por arriba mierda mierda la verdad es que me tiene flipadísimo esta zona a ver no sé ir por arriba o por abajo es que no me da tiempo con los pinchos venga va a ver va vale bien eh, cuidado uy casi la lio otra vez vale a ver no sé a dónde voy bien vale me espero bien estoy dando la vuelta a su vez para pillar la llave eh eh hostia y ahora lo que pasa es que ahora no me acuerdo yo que había abajo esto es lo que me preocupa vale bien vale bien vámonos para arriba ya tenemos una llave no sé de qué hay de este palacio ay perdón que no gorda hostia vale a ver a ver a ver deja ver el mapa vale a ver que no sé esto es tan blanco o sea es por aquí ¿no? entiendo yo que es por aquí mmm vamos a curar es por aquí esta zona es nueva ¿no? esto es nuevo sí vale jefazo ¿es el jefe? ¿es jefe jefe esto? ¿o qué es? Aquaman cuidado Aquaman a ver vamos con nuestros amigos guay aquí me irán de perlas no sé no sé qué hace este tío pero de momento no muere yo también os lo digo ya yo le he quitado una de vida no sé sí aquí vale vale va ya hombre dámense disparar ¿eh tío? ah mierda me da no cuando hace eso no cuidado vale venga muerto mal desterrado y mil de experiencia eso siempre es bueno amigo y aquí hay algo que uh the armor of fire era su armadura ¿no? la última ya la más buena de todas ¿no? pues oye este palacio ha sido vamos maravilloso encontrarlo ¿eh? aquí ya no hay nada genial 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 vale ¿qué me queda realmente aquí? por investigar es que no me queda nada nada lo único que sí que en el pueblo hay cosas que no he podido hacer me falta averiguar lo de lo de la reliquia bueno lo del libro este que me habían dicho pero ahora mismo no veo que me que me quede ninguna zona del mapa por por explorar parece que toda que está todo hecho estoy mirando así parece que sí bueno pues vamos a hacer una cosa pues bueno aquí estamos en la puerta de la capilla vamos a guardar bueno pues vamos ya para dentro del castillo después de haber roto ya todos los sellos y vamos a enfrentarnos si estamos en la ciudad de la de Durson vamos a enfrentarnos al al final del juego a uno de los finales del juego porque por lo visto hay unos cuantos de finales vale a ver estos son como guardianes ¿no? vale vale vamos a preparar a mis amigos las palomas para lo que pueda venir bueno pues aquí tenemos al jefe final parece ser venga a pelear a pelear con él vamos allá cuidao venga y ahora yo el ataque este cuidao cuidao mierda cuidao vale mierda otra vez tengo que vigilar con esto vale que no me dé cuidado bien ostras me ha ensartado tío me ha ensartado pero bien vale he perdido pero he perdido el ataque bueno voy a prepararme tengo dos aún he perdido una poción eso sí bueno vale voy a prepararme ya esto y así no me voy a dar por sorpresa venga ahora los pájaros vale esto me ha dado cuidado que no me dé esta vez esto vale cuidado me tiene aquí me tiene me tiene cuidado hostia cuidado vale asqueroso tío vale necesito necesito esto pero que no a mierda falta tío vale 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 cuidado vale mierda 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 vale cuidado venga venga que está uff uff que voy yo casi casi no lo casi no lo cuento casi no lo cuento vamos muerto ala se acabó mira y los pajaritos vale derrotado a su enemigo Darth intentó aferrarse a la vida tras su calvario sin embargo sus heridas eran demasiado graves su destino estaba escrito el pueblo de apple entristecido por la pérdida se reunió para recordar el sacrificio de dark 46 no obstante a lo lejos en la oscuridad el mal sigue acechando chas bueno pues logrado el final uno de los finales ya os digo que hay bastantes más pero este quizás es un final yo creo que intermedio ni muy malo ni muy bueno porque por lo visto claro si no ayudas a la gente y te alías con los malos pues sacarte un final malvado luego creo que hay uno que si lo haces todo bien pero creo que este ya no lo podríamos ya no lo podíamos hacer por eso no podíamos avanzar más porque por error robé el cofre ese de monedas y ahí ya la cagué creo que ya no me sale interactuar con más cosas para poder sacar el final bueno bueno vale por lo cual habría que volverlo a jugar otra vez todo y hacerlo de otra manera no sé si a la larga lo haga esto o no pero seguramente sí porque el juego no es muy largo una vez ya te lo te lo has pasado no es realmente complicado el juego la verdad es que me ha gustado mucho es todo un homenaje a Castelvania vale quizás sí que le faltan cositas pero bueno la verdad a ver sobre todo más que nada pequeños detalles sobre todo esas cosas que a mí el que en el juego hubiera más más variedad de enemigos que te vayas encontrando mientras vas de un sitio a otro al final también el tema de los jefes como que los cinco primeros para derrotar el romper el sello no veo que la evolución sea progresiva la dificultad es decir me costó mucho el primero cambio el último se me hizo ya muy fácil con el tema de los pájaros lo veo como que te da mucho mucho poder y el jefe final entiendo que a lo mejor como no es el final bueno el boss tampoco es el más bestia de todos pero la verdad es que tampoco ha costado nada derrotarlo la verdad quizás le falta un poquito más de dificultad en ese sentido la estética me encanta ese 8 bits que me recuerda muchísimo a juegos como a Castlevania me recuerda mucho también a Shovel Knight los detalles la verdad es que está hecho con mucho cariño el juego y también tiene acordaros que encontramos un sitio que había como una cosa para poner unos códigos ahí por lo que veo depende de poner unos claves otras te da como monedas ilimitadas saltos ilimitados etc incluso hay una al inicio del juego que a lo mejor hago un vídeo para enseñarlo que haciendo poniendo pues haciendo arriba arriba abajo abajo bueno no sé una combinación puedes jugar en modo contra con metralleta y todo en plan destroyer que me parece muy muy original así que seguramente lo pruebe pero bueno ya os digo el juego me ha gustado me ha entretenido me ha entretenido mucho y ostras ojalá salgan más juegos más juegos de este estilo la verdad vamos a acabar de ver los los créditos y nada ya ahora empezar con bueno a seguir con la serie de Monkey Island 2 que estoy con ella y en breve empezaremos con el Ori and the Wizard of Wisps vale así que nada gracias por jugar gracias por verme y hasta la próxima adiós no no ni no 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 o o